Oficial Mayor de la Secretaría de Educación del Estado, Carol Jessica Moreno Torres, cuñada de Andrés Manuel López Obrador, por el presunto desvío de 80 millones de pesos. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales pide a la Cámara de Diputados iniciar juicio de procedencia para quitarle el fuero a Eva Cadena, la recaudadora. Procurador General de la República Raúl Cervantes designa a Ricardo Sánchez como nuevo fiscal para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión. Instituto Mexicano del Seguro Social deberá indemnizar por daño moral y daño personal a un joven infectado de VIH durante una transfusión de sangre, según una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. México se mantiene como el máximo productor de plata en el mundo por séptimo año consecutivo, de acuerdo con el informe anual del Instituto de la Plata, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta ha sido parte de la información.